¿En qué año estamos? 1941 ¿Qué día es hoy? Miércoles, creo Muy bien, ahora lo más sucintamente que pueda ¿De verdad es Medium? ¡Pasen ustedes y contemplen uno de los misterios insondables del universo! Soy capaz de darte el mundo y todo lo que hay en él ¿De qué estás hablando? Hacemos adivinacirlo Hay una mujer A Vigai Dios mío Enséñame ¿Enseñarte? Todo el mundo tiene una sombra del pasado Intuyo que me traerá problemas ¿Y si te dijera que puedo conseguir un número para los dos? ¿Cuál es el objeto? Un reloj de bolsillo ¿Correcto? Maestros, tanto en este... ¿Puedo intentarlo yo? ¿Qué hay dentro del bolso? Una pequeña pistola No cuesta tanto interpretarla como cree Usted es un fraude, como yo Si me ayuda, podemos dejar una profunda huella en esta ciudad Apenas me conoce Sé que... No es una santa Lo sé, porque... Yo tampoco Esto no es un truco de feria Si tienes un traspiés Caemos los dos Ya hemos visto demasiados encantadores de serpientes Estamos o suyo ¿Qué has hecho, Esther? ¿Por qué lo has hecho? A veces no ves la línea hasta acordarla No engañas a los demás Se engañan ellos solos No o no lo ha dado ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!